Muy buenas a todos, titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7-Depicet, que dan que os voy a cerrar la ventana por si no me van a matar a los vecinos y vamos a hablar sobre nuevas noticias que por fin sale algo nuevo que, bueno, pues nos puede emocionar un poco porque madre de dios, ¿sabes? O sea, llevaba tiempo sin salir nada y la verdad que hoy ya me encuentro mejor. Ayer estaba hecho mierda, pero vamos, lo dije por Instagram y demás que estuve hecho mierda, estuve igual como 20 horas con 38 de fiebre sin exagerar. La verdad que he pegado fuerte la segunda dosis de la vacuna, pero bueno, que era algo que ya me esperaba de estar un día mal o una cosa así. Por eso dejé el sábado y el domingo preparados. Y nada, pues ya estoy bien, así que vamos a empezar a grabar las cosillas. Luego os tengo que hacer un vídeo de antes de gastar vuestros diamantes en Ludocio el Waifu porque sale en la versión global y mañana os subiré un vídeo sobre las filtraciones que hubo de una colaboración, bueno, otra vez que vuelve la colaboración con Slime y bueno, con Tensura y que se supone que va a salir Veldora y demás, ¿vale? Así que os hablaré de las habilidades y demás. Así que nada, vamos a empezar a leer. Como siempre, deja un fuerte like, suscríbete si no estás, déjame en los comentarios qué opinas de esto, qué te parece y demás, qué añadirías tú, etc, etc. Tienes que ir junto a mis redes sociales como siempre. Quiero mandar un saludazo a David Chineyato, Raquel Dianas, TT Núñez, Sergio Mejía, David Eno, Adrián Antonio Ramírez Rodríguez, Abster Coder, que se han hecho miembros de la directa. Así que muchas gracias, cracks y bienvenidísimos. Así que nada, dicho esto, vamos a darle caña. Hola, este es el director co del equipo de The Seven Daily Sins Grand Cross. Bajo el caluroso sol de agosto, me gustaría comenzar la nota del desarrollador enviando deseos por el bienestar de todos los caballeros del mundo que viven en una época en la que la salud y la seguridad son primordiales. La maravillosa temporada de vacaciones ha llegado a su fin en 7DS y el feroz modo Nighthood vs. Nighthood, es decir, guerra de clanes, Nighthood Competition, que está como cortado, Competition Regular Season Beta, continúa. Además, el evento del 1.5 aniversario, que había gente que no sé por qué, leí en los comentarios, se reía del 1.5 aniversario, pero qué pasa, chavales, que es el 1.5 aniversario, es el primer medio aniversario, sería, ¿no? Más o menos, bueno, 1.5, resumen. The Seven Ds comenzará mañana. Sobre la base de la Guerra Santa de Dioses y Demonios, el aniversario 1.5 mundial estará lleno de diversas actualizaciones y eventos. Esperamos que lo esperes con ansias. En la nota de desarrollo de hoy nos gustaría compartir con usted de los planes para el nuevo contenido que continuará durante el otoño, así como información sobre la competencia Nighthood. También compartiremos el plan general de actualización de contenido que está preparando el equipo de desarrollo. Es un poco largo, pero quédate con nosotros hasta el final. Ahora comenzaremos la nota de desarrollo. O sea, esto es una nota de desarrollo tochísima. Ya sabéis que últimamente sacan unos tochos, en plan mucho texto de nota de desarrollo. ¿Imagináis que un día suba un vídeo de estos y ponga mucho texto? Pero bueno, va a haber bastantes cosas. Y como sabéis, se supone que va a ser a la vez en la versión global y japonesa, se supone. Tenemos aquí, como veis, un grifo. Tenemos Nighthood Boss Battle, Training Grotto, Final Boss Battle, Tower of Trials, Future Update, Faction War. Actualización de capítulos de Ragnarok y nuevo contenido PUE, Demonic Beast Battle. Esto creo que ya hablamos de ello hace meses o semanas, por lo menos. Puede que te preguntes si estamos hablando de Demonic Beast Holex, pero ese no es el caso. Demonic Beast Battle es un tipo de contenido PUE, es decir, offline, que juegas tú solo contra, digamos, el juego, la máquina, ¿vale? Completamente nuevo basado en el mundo de Ragnarok, que presenta enemigos poderosos con habilidades especiales. Las batallas de bestias demoníacas son diferentes de las batallas contra jefes estientes, en que cada etapa consta de tres o más fases. Y cada fase cambia anteriormente el atributo de la bestia demoníaca. Debes formar un equipo de héroes que se adapte mejor a las características cambiantes de la bestia demoníaca y a la estrategia para maximizar la efectividad de cada héroe. Me rayo un montón de que corten las palabras, porque no se iba a decir eficiencia o algo así, porque es que me rayo un montón de que corten las palabras. Las bestias demoníacas se vuelven más fuertes a medida que avanzas por las etapas. Hero HP sigue siendo el mismo cuando avanza la siguiente etapa, por lo que es vital administrar el HP del grupo. Es decir, entre etapa y etapa no te curas. Así que bueno, te tienes que curar llevando un healer en el equipo, porque tú no te vas a curar entre etapa y etapa, así que tienes que administrar bien. Las batallas de bestias demoníacas son un contenido ultra desafiante. La composición del equipo y el uso de habilidades de manera efectiva contra la bestia demoníaca son primordiales, más que el desempeño crudo de cada héroe. Los artículos adquiridos exclusivamente de demonic beast battle se utilizarán en nuevos sistemas de elaboración que describiremos a continuación. El contenido en demonic beast battle siempre está disponible y se agregará regularmente para inspirar nuevas estrategias. Con las poderosas bestias demoníacas vienen nuevos y poderosos elementos, reliquias sagradas y el nuevo sistema de elaboración. Se agregará un nuevo sistema de elaboración al juego junto con la actualización demonic beast battle, que presenta un nuevo tipo de elemento equipable, Holy Relics, ¿vale? Reliquias sagradas. Las reliquias sagradas son objetos poderosos que solo existen en el mundo de Ragnarok. Podrás crearlos utilizando materiales adquiridos en demonic beast battle, o sea, se supone que esto solamente lo podemos usar en el contenido de Ragnarok, ¿vale? O sea, me imagino que no estará en PvP ni nada de eso, porque pone que solamente existe en el mundo de Ragnarok. Las reliquias sagradas se pueden aplicar a grupos de héroes que comparten los mismos disfraces. Equiparlos aumenta las estadísticas básicas y otorga beneficios especiales, es decir, los que comparten las mismas skins, ¿vale? Apariencias. Las reliquias sagradas fabricables y los héroes correspondientes agregarán regularmente al juego a través de actualizaciones. Dirección operativa de la competencia de caballería. La competencia de caballería actual se ejecuta mensualmente debido a la temporada de élite irregular, ¿vale? Que serían las guerras de clanes. La temporada regular se está supervisando actualmente como una versión beta para la gestión de la calidad y la optimización del equilibrio. The Knighthood Competition es un modo de juego en el que muchos knighthoods, que es decir, clanes, cooperan y se comunican entre sí. Somos conscientes de las presiones que se ejercen sobre los miembros de los caballeros, especialmente en la competencia de los caballeros de élite, derivadas de asegurar los derechos de participación, la conformación básica y tres etapas de batalla. El calendario de la batalla de élite se condensó con la edición de la temporada regular de la competencia de caballeros y muchos caballeros han expresado sus preocupaciones con respecto a la presión de competir en las competencias de la nueva temporada regular y de la élite en un mes. Esta presión aumenta cuando las estaciones se superponen con las temporadas del Festival de la Lucha. También hemos tomado nota de eso. Para mejorar estos aspectos, planeamos agarrar tiempo en actividad entre las competencias de élite y regular. Es que una cosa que me da mucha pereza es que las Guild Wars, las guerras de clanes, no dan apenas recompensa y es una paliza que flipas. Duran bastante, hay que hacer muchos combates, mucho caballero de cabeza, poner equipo de ataque, equipo de defensa, organizarte en el clan y demás. Para encima ahora son seguidas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y no dejan descanso, lo cual al final hace que la gente acabe hasta los huevos y que no las juegue. O sea, realmente yo, ya sabéis que juego a las primeras y después no juegue más porque es que me da una pereza que flipas. O sea, es que me parece absurdo. Realmente es que me parece absurdo. Pero tal cual. Me parece bastante absurdo. Así que bueno. Vale, con el lanzamiento de héroes de alto... Con el lanzamiento de héroes de alto rendimiento hasta la primera actualización de la competencia de la temporada de élite, los equipos de asalto controlados manualmente han ganado la ventaja, lo que con frecuencia resulta en un empate cuando ambos lados han estudiado la base. Para resolver este problema estamos discutiendo los cambios en el equilibrio de batalla y la mejora básica. Vale, que lo van a cambiar. Ok. Planes futuros de actualización de contenido. Por último, nos gustaría informarle que aquí venimos ya a la chicha, a lo importante de este texto, de este mucho texto. Vale. Informarles sobre la dirección actual de actualización de contenido, por lo que muchos caballeros sienten más curiosidad. The Seven Deadly Seas Grand Cross ha brindado una experiencia divertida a todos los caballeros con una variedad de contenido que incluye... Bueno, incluye Forth Soldier y Final Boss Battles. A ver, siendo sinceros. Entre vosotros y yo, compañeros. Últimamente tus lecciones son puta mierda. O sea, el contenido que hay es repetitivo a más no poder y apenas hay cosas nuevas. Lo más nuevo que hay es un personaje nuevo o te cambian un boss por otra cosa. O sea, realmente hace tiempo que el juego deja de ser tan entretenido como era. O sea, que dejó de ser tan entretenido como era al principio el juego era novedoso. No había ningún gacha así. Y bueno, sigue sin haber ningún gacha así. O sea, por eso el juego se mantiene y por eso la gente sigue jugando el juego. Porque no tiene competencia ahora mismo. O sea, ahora mismo. O juegas al Genshin Impact, o juegas al 7DS, o juegas al Dokkan One Legends, o alguno de estos, ¿sabes? O sea, porque te gusta mucho Dragon Ball o tal. O el Genshin, ¿sabes? Pero ahí está el 7DS. Pero claro, si saliese un juego del estilo, por ejemplo, el del Slime que os traje ayer, que eró el vídeo, ya hablamos de otras cosas. O el de Shaman King, que os tengo que enseñar y demás, ya hablamos de otra cosa. Porque claro, si no sale nadie para hacerle competencia, cambia la cosa. Pero si sale alguien para hacerle competencia, ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿vale? O sea, ya es otra cosa, ¿vale? A medida que se agregan héroes y se vuelven más fuertes, creemos que la composición y el propósito de contenido principal deben cambiarse en consecuencia y planemos mejorar el contenido sustento durante el año. Nivel 6 de Super Awakening desbloqueado. Nivel 5 ha sido el nivel más alto disponible en Super Awakening desde la actualización de abril. Estamos planiendo desbloquear el nivel 6, nivel final, a finales de septiembre o principios de octubre a través de una actualización. Para aliviar su cara a recolectar materiales de mejora debido al nivel agregado, se entregarán 100 monedos de Super Awakening. A saber lo que cuesta subir al nivel 6, la verdad, ¿eh? Mejoras en la batalla de Nighthood Boss. Primero presentaremos un modo de mayor dificultad, ¿vale? Y mejorarán los métodos de puntuación y recompensas. En lugar de que los jugadores repitan el juego para obtener recuperas fijas, los objetivos mejorar en forma de juego más eficiente de adquisición de las recompensas a superar niveles de dificultad más altos. Eso es mucho mejor porque es un peñazo. El Guild Boss, o sea, el boss de la legión, el boss del clan, es una puta mierda de modo de juego. O sea, lo llevo diciendo desde casi el principio del juego, es el peor modo de juego. No puede ser que, digamos, la competición de un juego se base en un modo de juego que es repetir como un degenerado horas y horas y horas y horas para que te salga una puntuación. Simplemente repetir. O sea, es que no es saber. Simplemente es cuando... En cuanto sabes que hay que hacer, es repetir, 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 repetir. Entonces, no... Es que ningún juego es así, ¿sabes? Entonces... Que no tengo habilidad ninguna es un poco meh. Así que a ver si eso lo cambian porque está bastante guay, la verdad. Mejoras de la gruta de entrenamiento. A continuación, se encuentran mejores en la dirección relacionadas a la gruta de capacitación que es la principal fuente de recursos utilizados para fortalecer equipos. Es decir, donde conseguimos los equipos UR, ¿vale? The Trilling Grotto es un modo de juego imprescindible pero debido a varias restricciones en muchos carriles se sienten gracias a jugar. Es decir, porque es bastante perezo, la verdad, pero bueno, este sigue para los UR que se necesita bastante. Estamos esperando mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la adquisición de artículos a través de la gruta de entrenamiento actual y proporcionamos información detallada sobre las mejoras a través de una nota de desarrollo en el futuro. Mejoras de Final Boss Battle Bueno, por primera vez como contenido tatatata El próximo Final Boss 3 de Star Wars será la última temporada antes de que se realicen mejoras. Después de esta temporada podemos mejorar el Final Boss Battle para estar más en línea con lo que se pretendía. Haciendo que cada batalla sea más divertida También planeamos hacer que las recomprenas estén disponibles para ser adquiridos inmediatamente después del final de cada batalla. Son los resultados del juego lo que convierte en un modo de juego más significativo. Es decir, que las skins las podemos obtener después de cada batalla. Está bastante guay. A ver si lo mejoran eso porque molaría bastante porque se hace muy repetitivo el tema de los Final Boss Battle. Recupera The Tower of Trials y cambios de calidad de vida. Después de cambiar la torre de pruebas de contenido de temporada a contenido de tipo torre con acumulativa ¿Vale? Muchos caballeros han expresado su preocupación de que no ven ningún propósito en jugar en modo de juego. El volumen de actualización de The Tower of Trials seguirá siendo el mismo para que se puedan proporcionar al menos 3 pisos con regularidad. Sin embargo, con el fin de aumento de la motivación para superar etapas adicionales de manera constante planeamos establecer todas recompranas de etapa a veces para permitir que los caballeros adquieran nuevamente las cosas es decir que se reseteará la torre para que puedan adquirir todo otra vez. Está bastante guay eso ¿Vale? Guerra de Facciones actualmente estamos planando un modo de juego cooperativo Faction War título provisional basado en las principales batallas de la IP original de Sanderson Grand Claws podrás seleccionar una de las dos facciones y borrar el contenido de batalla exclusiva de la facción elegida es decir, serás o clan de las diosas o clan de... O sea, imagino que será de la Guerra Santa ¿No? La facción con más puntos a la victoriosa cuanto más desganes más puntos de facción podrás contribuir Estamos planeando ofrecer recompensas exclusivas basadas en puntos de contribución Nuestro plan actual es hacer que la guerra de facciones sea un contenido de tipo de evento regular Esta nota de desarrollo trata sobre nuevos modos de juego las próximas autorizaciones y planes para mejorar varios tipos de contenido en el futuro Haremos todo lo posible para proporcionar más detalles sobre el nuevo contenido en la próxima nota de desarrollo Agradecemos sinceramente a todos los caballeros por jugar al juego disfruta del 1.5 pero la verdad que está bastante guay me produce bastante hype porque hay cosillas ahí que pueden mejorar bastante el juego y que sea bastante más entretenido así que eso está bastante guay No sé vosotros que opináis por dejar en los comentarios que opináis pero oye la actualización o sea la nota de parche ha estado bastante guay así que nada en fin como siempre podéis dejar un fuerte like suscribiros si no estáis en una sola os subiré el vídeo de si merece o no la pena tirar la luz el waifu que sale mañana en la versión global así que nada muchas gracias por el apoyo crack y nos vemos bye